Ya conocen la noticia, Adal Ramones está en Televisión de la Vida. Gracias, amigo. Gracias, papi, gracias. A ti, a ti. ¿Cuánto insistimos en que estuvieras acá? A ver, ¿qué te convenció para venir acá? ¿Que no tenías trabajo? Sí, hace mucho que no hacías tele, ¿no? Hace mucho que no hacía tele, pero no había televisión ni por parte de los ejecutivos de allá. Disculpe usted, pero... ¿Qué traigo? Pues ahí debe ser. Lo de fusivo, lo de fusivo. Lo de fusivo de todas. Oye, porque lo tengo que entregar al rato, amigo. Ah, qué bueno. Es de usilería. Este y el smoking de la boda. Sí. Oye, pero fíjate, fíjate, Pati, que sí. Bueno, primero, hola a todos. Hola, hola. Bienvenido. Pero fíjate que primero hubo muy pocos proyectos y proyectos que no me interesaban a mí. Sí me proponían cosas y yo decía, pues no, que no me hallo, ¿cómo voy a hacer eso? Y lo único que acepté en los últimos tiempos fue un show con mi nombre, Adalel Show, un sábado. Estuvo mal que lo aceptara porque fue en sábado, cuando los talk shows no son en sábado, ni domingos. Pero no funcionan los talk shows en México, hombre. Pues funcionó otro rollo, otro rollo funcionó hace años. Ah, no, pero no era un talk show como tal. Era como talk show. Era entrevista. Era entrevista. Monólogo musical. Sí, sí, sí. Era otra cosa. Era otra televisión también. Era otro momento. Pero no había cosas, no había ni ofrecimientos, ni yo tampoco me moría por traigo mi proyecto, ¿no? No, pero hacías mucho teatro, ¿no? Mucho teatro. Y mis giras de monólogos. Y no los he visto en 2 más 2, ahí los veo en 2 más 2. Yo sí. Tú sí. Pedro sí ha ido. Y tú también. Sí, amigo. Pero has brillado por tu ausencia. Fíjate que sí, seguiré brillando. Y seguirás brillando. Y no es por nada. Te lo voy a llevar grabado. Por favor. Te voy a llevar la obra de 2 más 2 grabado. No, no, mándame el CD y yo en mi oficina. Es que ya no manejamos CDs. Entonces, ¿qué? Ya son memories. Ah, bueno, caí de la memory, ya con eso. Oye, pero sí, yo... Déjame decirte una cosa. De repente algún periodista dijo que yo ya había venido hace como un año a Teleazteca. Yo jamás había cruzado la barda. No. Y yo te voy a decir una cosa. No me imaginaba que había atrás de la barda. ¿Qué tal nuestra empresa? Oye, está de verdad de primer mundo. Absolutamente. Claro, pues sí. Yo estoy sorprendido. Y el recibimiento, mariachis. Nadie me había llevado mariachis. Nadie, nunca. Nadie. Televisa debería de aprender. Los que van para allá ni camerino les da. No nos dejan ni bajar del PC, amigo mío. No me digan eso porque piensan al aire. Miras cómo recibieron a mi ata, no la dejaban ni pasar allá. Qué poca huela, amigo. No, pero es que es otro sistema burocrático, ¿no? Sí. No, no. Oye, pero vienes a conducir la academia y... ¿Qué otra cosa? Hay otra cosa para el año que viene que... Ay, no, el año que viene el na. Ah, no, está la academia. Y otra cosa para el año que viene también que está... Está muy padre. ...muy top. Habrá que ver qué onda y... ¿Cómo que habrá que ver qué onda? ¿Eso qué quiere decir? Pues si resulto. ¿Qué tal que no les doy resultados? ¿A ya poco te van a decir adiós y que te vaya bien? Pues quién sabe, pero... No, 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 nosotros no somos papá. No, pero en la conferencia de prensa decías que tienes algo firmado hasta 2019. El contrato está firmado por 17 meses. O sea que mi último día de trabajo es el 31 de diciembre del 2019. O sea que en friega tienes que trabajar todo. En friega tengo que hacer cosas. Rápido, rápido. Para que convengan lo que me están pagando. Porque sé que le quitaron presupuesto a Laura G. Sí. Le quitaron y al Capi. Sí, bueno. Vámonos. Sí. ¿No? Por eso se regresó de su luna de miel el Capi, ¿no? Sí, no, no. No, pero la verdad, fíjate. Bueno, se hizo bien. No, yo creo que se regresó porque dijo, híjole, ahí viene Adal. Capaz de que me mochan a mí. ¿Manejó el coche? Sí. Le digo, qué buen conductor eres, Capi. Sí. Muy responsable. Muy responsable. No le hicieron el antidoping, pero muy responsable. La verdad, quiero decirte que yo vibré lo siguiente. Cuando me hablan hace dos semanas apenas para empezar las negociaciones, todo fluyó tan rápido. El contrato era, de verdad, de tres páginas. O sea, yo dije, ¿y cuántos, cuántos, dónde están las demás páginas del contrato? Sí, sí. Todo estaba muy claro, en pocos puntos. A todo se dieron, porque tampoco... ¿En dos semanas? En dos semanas. Uy, yo conozco personas que se tardaron ocho meses y no firmaban. ¿De verdad? Sí. Pues porque traían traumas, ¿o cómo? Seguramente. Sí. No, no, yo soy más sencillito, más fácil. Y eres rapidito, ¿no? En unas cosas. ¡Ah! En unas cosas, ¿no? Adal, ¿pero qué te convence de la academia? Bueno, primero, es un programa top. Yo, si volví a tomar la estafeta de un programa como anfitrión, era porque tenía que ser un programa top. Y yo no veía cómo en Televisa podía tener yo un programa top si cuando se hizo el otro reality que acabó hace unos meses, no me llamaron y dije, no, entiendo el mensaje. Entiendo el mensaje. No les interesó. No les interesó. Y yo me dije, yo, está perfecto, porque yo tampoco me moría por estar en la tele. Yo no quería hacer tele. Pero cuando me hablan hace dos semanas y me dicen, se quieren ver contigo, nos vemos en casa de Beto Ciudadana, que qué bonita casa, Beto. Y entonces, por cierto, platicamos ahí, estuvo Sandra también, fue gente de mi oficina, y todo fue tan fluido. Como con mantequilla. Ah, increíble, con vaselina. Ah, bueno, vaselina. Ya está compró el departamento de al lado mi Adalito. Y yo dije, Beto, azúcar, ¿no? Y entonces, fue tan fluido todo, que yo dije, a ver, si yo tengo algo de agustia, hemos tomado decisiones en la vida todos, donde de repente algo te angustia, y dices, hay algo que no me, hay algo que no está bien. Sí, que el corazón te, ¿no? Sí, sí, fui a hablar con algunos ejecutivos de la empresa. ¿Qué les dijiste? Y te aseguro que te dijeron, no te vayas, tú eres de aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres que diga más cosas? A ver, a ver, ¿qué más? No, nada más me dijeron, Adal, es que me dijeron, ¡Ay, Adal, pásale! ¿Qué onda? ¿Qué me cuentas? ¿Qué vamos a hacer? Le dije, no, pues nada más vengo a decir que ya me voy. ¡Cómo! ¡Ay, ay, ay! Digo, ¿cómo? Y sí, fue, realmente, entiendo, porque te ven como una pieza clave, pero digo, sí soy una pieza clave de la conducción. Pero nada más te ven. Pero nada más estoy ahí. Nada más te ven. Exactamente. Ahora, tengo que agradecer, porque hoy por hoy, si estoy aquí, es por lo que pasó en mi vida pasada, que fue otro rollo, y las conducciones de los realities, bailando, cantando, etcétera. Pero tengo, Pati, 11 años de no hacer otro rollo, uno. Tengo un montón de años. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. La gente lo ve en la calle y dice, oiga, así me dicen, oye, Adal, veo tu programa, y yo, ¿cuál? Y dice, pues tu programa, el del monólogo. ¿Dónde lo ves? En la repetición, seguramente. Ah, sí, ¿verdad? Entonces la gente cree que estoy al aire. Pero tengo, Pati, se cumplen el último día de julio. ¡Wow! ¿Qué trae, 30 o 31? ¿Quién sabe? 31. El último día de julio, cumplo tres años sin ser exclusivo de Televisa. ¿Y extrañabas la tele? No, no extrañaban. Otro rollo no lo he extrañado jamás. Nunca extrañé conducir, porque tengo otras actividades, otras cosas. Pero cuando me dicen, la academia, yo dije, toin. O sea, la academia es como, dije, ¿quién va a dejar pasar? Esa oportunidad. Esa oportunidad. De la academia. De acuerdo. Y dije, bueno, cuando voy a la empresa a Televisa y les digo, me voy a TV Azteca, me dicen, sí, pero no has firmado nada. Le dije, no, sí firmé. Dijo, ¿por qué firmaste? Porque si no firmo, ustedes me convencen. No, 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 no. Firmaste porque se te dio tu regalada gana. Nada de que, no, no, no. Me apretaste muy fuerte. ¿Por qué crees en el proyecto? Pati, me apretaste muy fuerte. Así soy, así soy. Aguas. No, aguas tú. Se tiene apretón. Oye, no, la verdad, entonces, entonces, sí, yo dije, me está haciendo feliz la idea. O sea, la idea me hace feliz, me vibra bonito. Lo platiqué con mi esposa. Me dijo, qué increíble oportunidad. Qué bonita esposa, ¿eh? Sí. Aguas, qué chistosa, ¿no? No, qué chistosa, ni qué nada. Ya me apretaste y ya me empujaste. Ya te golpeé. Gracias por la bienvenida. Oye, déjame decirte que cenamos hace un par de días. Y entonces, mi esposa, Carlita, que es íntima de mi mujer, cosa que es muy peligrosa. Es peligrosa, amigo. Estas mujeres jóvenes lo que quieren es enterrarnos. No, 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 no. Hacen bien, hacen bien, hacen bien. Enterrarnos. Claro, claro. Pero mira, son cambios que llegan a tu vida. Sí, pero ¿qué ibas a decir? Eso. ¡Ah, no, 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 no! Todos los cambios que de repente hay en tu vida que son muy buenos. Claro. Al final, creo que vale la pena. Hubo cosas, Pati, que yo me cerré en la vida a no hacer. Por ejemplo, tuve una bella experiencia, independientemente de que fue económicamente muy buena, tuve una bella experiencia en el Tenorio. Y cuando me dicen, es que está Dani Bisoño. Y yo dije, no, pues yo sé que está él en el Tenorio. Y dije, lo saludé. Y en el primer momento que nos hablamos dije, este cuate va a ser mi amigo. Y somos amigos. Oye, ¿y Pedrito también estaba? Pedrito, Pedrito, espérame, espérame. Se moría sentado. No vivió igual, no vivió igual. Es que te voy a decir una cosa. Yo digo, ¿cómo puedo yo llevarme bien con alguien que se muere en escena y se sigue riendo? Sí. Está muerto y se ría. No, fue una experiencia divina con todos. El primer día que te conocí tenías un griponón. Un griponón. Y no traías calzones con los dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pedro! 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 Yo lo vi. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque yo estaba sentado y tú estabas en el escenario con toda la iluminación. Y pues... ¡Ah! No, déjame contarte esto. No, lo que pasa es que el señor está bien proporcionado a tu servidor. Hasta me dijo, me dijo, ese hábil es otro rollo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No, oye, pero de verdad me arriesgué a hacer cosas, pero uno se queda para ti y es real en un lugar de confort. Y en mi edad y en mi momento y con una nueva esposa, con mis hijos felices y todo, dije, me están proponiendo esto, es por algo. Por algo, es la primera vez que te ve Azteca, me habla para algo. Es una fortuna. Y me vibra súper, claro, me vibra súper bien, vamos a hacerlo. Claro, claro. Y son algunos capítulos, no son muchos, son creo que unos 15 emisiones. Es lo que te dijeron, ¿eh? Son 25. Ya van a empezar a explotar. ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos emisiones? No, son 25. ¿Sí? Son dos años. Pues tú no sabes lo bien que lo vas a pasar aquí. Ay, no, yo estoy feliz. ¿Estás seguro? Mira, ¿sabes qué pasó? Que me dieron en la toda la torre. ¿Quién? No, me dieron en la toda la torre porque me dicen, Adal, están tu gafete, el gafete de tu esposa y de tus hijos. Dije, ¿cómo? Si allá ni entraban mis hijos. O sea, no podían ni entrar. Ah, sí, aquí sí se fue el hombre. ¿Va a tu mascota si tienes? ¿De verdad? Sí, claro. Me compro, no tengo, pero me compro algo, me compro una iguana o algo. No leones, no tigres, no elefantes, tienen que ser petita, chiquito. Sí, pues puede ser un cachorrito de león. Sí, claro, claro, chiquitito. Pero mira, fíjate que nadie de mi equipo me dijo que iba a ver, todos sabían, pero yo no sabía. Entonces dije, pues hay una rueda de prensa e ir tal vez aventaneando. Porque yo le dije a Dani, oye amigo, ¿qué era sábado? Sábado, sábado. Sábado le digo, oye amigo, ¿y crees que el lunes vaya aventaneando? Dijo, ¿por qué? Le digo, es que quiero ir. Sí, sí, sí. La verdad. Y entonces me dijo, no amigo, pues yo, a ver, ¿qué hacemos? Pero ya tenían todo planeado y nadie me dijo nada. Y entrar y la gente que trabaja en diferentes departamentos, me gustó, me gustó. Es que padre. Que se ven a recibir, te dije, ¿qué es esto? O sea, o qué me perdí yo, o de qué época, en qué época estaba viviendo, que no vivo una nueva manera de hacer relaciones humanas, ¿no? Entonces dije, qué bonito esto. Y es cuando crees otra vez en que las cosas son touch y son del corazón. Y yo estuve muy feliz en todos estos años, 30 años en Televisa. 30 años, 30 años en Televisa. Pues si te ves más joven. Pero pues entré de chavito. Niño. Seguramente recién ha sido tú. Entré de diez. Oye, fui niño actor. No salió el capítulo de la caravira de Ambrosio Nueva, pero... Hemos dejado la vida en las... Yo también entré siendo un niño y míranos. Ay, amigo, ¿tú fuiste niño alguna vez? Claro, amigo. Pero de ese tamaño. De ese tamaño. Ya con esos huevos, pero... ¡Ah, Daniel! Amigo, ¿qué te pasa? Ya, ya, ya. ¡Daniel! Ay, yo, 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 yo. Pati, por favor, la comida no se avienta. Sí, claro que sí, contigo sí. Adal, te agradezco mucho que hayas venido a meantaneando. Gracias. Te deseamos mucho éxito. Amigo, bienvenido. Gracias, de verdad. Gracias, bienvenido siempre. Perdito, un gusto estar bienvenido. Me da un gusto verte como nos haces. A todos, de verdad, gracias. Estoy muy feliz y estuvimos ahorita con Benjamín Salinas, una comida, y la sencillez, la plática tan sin pinzas, sin tabla, apretadito, todo. Dije, guau, qué rico. ¿Y qué tal la comida? ¿Arroz con huevo? ¿Te dieron? Ropa vieja, tortita de papa. Ropa vieja. El postre muy bueno. Y el postre nada más eran plátanos en almíbar. Sí. No, plátanos, había también gelatina. El café o té. El café o té. Gracias, de verdad, gracias. A ti. Gracias. Bienvenido. Gracias. 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 Gracias por ver el video.